Hoy voy a estar probando diferentes juguetes virales de TikTok El primero que voy a probar va a ser este Que es una especie de cacerola mágica Que uno tiene que hacer como su poción Y si hacemos la poción de manera correcta Vamos a obtener una criatura mágica Vamos a sacarle de la caja Y ahora hay que sacarle esta tapa que tiene acá Hay cosas acá adentro Tenemos un tarro para hacer pociones Tenemos como las instrucciones Acá hay como una caja con algo Y acá tenemos como esto que no sé qué es Para crear nuestra criatura mágica Tenemos que seguir los pasos Vamos con el paso número uno Que es poner el agua Se prendió una luz Se está prendiendo una luz verde ahí adentro Eso quiere decir que lo estamos haciendo bien Ahora vamos con el paso número dos Que es poner esto Que creo que es como un polvo Mira Empezó a sonar, a hacer un ruido Ahora vamos con el paso número tres Es una estrella y ahí se está deshaciendo Ahora vamos con esto Que seguramente sea una pluma Acá tengo la pluma Vamos a ver qué pasa Ey No sé qué hizo, no hizo nada Ahora vamos con el paso número cinco Que son como flores Ah no, no es una flor Es como, parece un Pac-Man Wow, miren lo que está pasando Se está como disolviendo en el agua Y ahora vamos a ir con el número seis Esto es como un pedazo de plástico Vamos a tirarlo Ay, hizo un ruido Y ahora vamos con el último paso Supuestamente si agregamos esto Vamos a crear nuestra criatura Es como un papel esto Y ahora tiramos nuestra poción Unas gotitas Dale criatura Estoy esperando ¿Qué pasa? Que no está funcionando esto Está saliendo humo ¿Qué carajo? Sale humo Estoy muy emocionado A ver, a ver ¡Ah! ¡Salió! ¡Salió! ¿Qué es esto? A ver Está como pegado ¡Sí! Acá tenemos a la criatura mágica Tiene un botón acá atrás Tiene luces y hace ruido No sé si llega a ver Pero tiene como una luz ahí Bueno, logramos hacer que esta criatura Nazca Salga por fin de su cacerola De donde estaba oculta Así que nuestro primer juego Fue bastante satisfactorio Chicos, acuérdense que les estoy regalando Una Playstation 5 Los dos iPhones Las dos bicicletas Y los lentes de realidad virtual Ya saben que para llevarse los regalos Lo que tienen que hacer es Estar suscritos al canal Tienen que darle like a este video Y comentar la palabra Listo Este juego que tenemos acá Bueno, no es un juego Es como una máscara de Minecraft Acá tienen como su elástico Para ponérselo en la cabeza Y vos te podés poner la máscara Y hacer pensar a todos Que sos un cuadrado de Minecraft Nadie te va a querer Que eres un cuadrado de Minecraft ¿Acaso no me veo como un cuadrado de Minecraft? No Creo que es el peor juguete de todos Ah, bueno El siguiente juguete Que vamos a ver como es Es este Vamos a ver que tiene esta caja Creo que adentro de esta caja Hay juguetes satisfactorios Efectivamente Veamos que tenemos por acá Lo primero que encuentro Es este Puppet gigante Ah, es como Son los planetas Y uno los puede ir apretando Obviamente porque es un Puppet Y tienen caras O sea, cada planeta tiene una cara diferente Acá tenemos como una pelota rara Que no hace nada Ah, está bueno esto Porque vos podés ponerte la pulsera Y a la vez tenés un Puppet O sea, una pulsera Puppet Podés ir por la calle apretando Acá tenemos esto Que parecen las pajitas Los sorbetes ¿Será para hacer ruido? Están estas pelotitas Que uno puede apretarlas Y creo que se unen No Definitivamente no se unen Acá tenemos algo muy raro Que es como una especie de araña Que podés ir moldeando Y poniendo las patas Como vos quieras Ah, no Ya sé como es Es como un Fitger Spinner ¿Ves? Es un Fitger Spinner Lo siguiente Que al parecer es muy bueno Es esto Que es un tiburón Que uno mete en el agua Y lo puede controlar Con este control Vamos a probar A ver como funciona Nuestro super tiburón nadador Yo creo que se va a hundir No No digas eso Va a funcionar No No Digo Funciona Mira ahí lo puedo girar No Y no se hunde Es como que va por la superficie La verdad que está muy divertido Un buen uso podría ser Usarlo para asustar personas En la piscina Llegó el momento De hacer volar Nuestro avión Este juguete es muy simple Pero a la vez Siento que va a ser muy divertido Porque uno lo tira Y vuela O sea No tiene mucha tecnología Vamos a poner el ala por ahí Y ya está Ya tenemos Nuestro super juguete No mirá Si tiene tecnología No subestime Acá Tiene unas luces Así que lo podes tirar en la oscuridad Y no se te va a perder Vamos a probar A ver que tal funciona Nuestro super avión No No vuela A ver Ahí voló bastante Ahora voy a dar Un super lanzamiento Con mi máxima fuerza Vamos No vuela tanto Vamos a ver si acá Bajo techo Funciona mejor Seré nuevo O será esto Que no funciona Otra vez No son los mismos Se choca con el techo Tengo muchas ganas De probar esto Que es un burbujero Pero no cualquier tipo De burbujero Es una máquina Que lanza miles Y miles de burbujas Acá trae el líquido Que le ponemos Para que hagan las burbujas Y acá tenemos A la super máquina De burbujas Que parece A los muñequitos De Among Us Vamos a poner El líquido En nuestro burbujero Y ahora sí Cuando apriete este botón Van a empezar A salir burbujas Salen bastantes La verdad Que está bastante bueno Porque salen Muchas burbujas Lo siguiente Que vamos a ver Es esta caja Creo que trae Squishies O cosas satisfactorias Lo primero Que nos encontramos Es Claro Es un huevo De dinosaurio O como de un dragón Que uno lo aprieta Y como que sale El animal de ahí adentro Lo siguiente Que hay acá adentro Es lo mismo Pero de otro color Son como estos dinosaurios Así Son como hermanos Miren Vamos a hacer nacer Dinosaurios Yo pensé Que iba a ser Algo más entretenido Que esto Pero bueno Sigamos con la siguiente cosa Este me causa Mucha intriga Saber lo que es En la caja Se ve como Un super cañón No como un cohete Vamos a ver Si realmente es un cohete O nos están solamente Queriendo vender el cohete Y en realidad Cuando uno lo abre Es muy malo Pero no Al parecer sí Son cohetes Son cohetes Que van a lanzarse Por el espacio Tiene su lanzador El cohete Uno como que Lo tiene que pisar Con la pata Y el cohete Va a salir disparado Acá ya estoy armando Mi super lanzador Ya puse el tubo En esto Que es donde uno aprieta Acá tenemos la base Donde va a estar puesto Nuestro cohete Ponemos esto Acá Es la primera vez Que lo vamos a hacer Vamos a ver si funciona A la vuelta Tres, dos, uno Es muy bueno Mirá, mirá, mirá Estás loco ¿Por qué me lo tiraste a mí? Tíralo hacia allá Uno, dos No Cayó Tienen como un peso acá Por eso cuando va para arriba Después sale para abajo Mirá El siguiente juego Lo vi mucho en TikTok Y hay diferentes figuras En este caso tenemos Un oso Que de qué se tratan Estos juguetes Es que tienen la cabeza Muy chiquita Y el cuerpo Muy grande Entonces son muy cómicos Muy graciosos Porque miren Es como medio deforme La única función De estos peluches Es nada Ninguna Porque no tienen Ningún ruido No tienen ninguna luz Lo puedes usar de almohada Y te puede ayudar A abrir el próximo juguete Así que osito Vamos a abrir el próximo juguete Oh sí Un nuevo juguete Vamos a ver ¿Qué tienen? Oh Es una pistola de burbujas Chan, chan, chan ¿Estás listo? Vamos a disparar burbujas Nuestra super pistola De burbujas Tiene varias partes Tenemos esta parte Que es como la que Agarra las burbujas Y las tira Tenemos esto Que la verdad No sé qué función cumple Pero supuestamente Va acá Tenemos esta parte Que va como acá Creo que es como La mira O algo así Y acá tenemos Nuestra base Que es donde ponemos El líquido Para tirar las burbujas Vamos a poner El líquido En nuestra base Y ahora Vamos a hacer burbujas Y No, amigo La cantidad de burbujas Que hace Son demasiadas Hace muchas más burbujas Que este Porque miren Este hacía así Como que tira burbujas Pero no tira todas a la vez Trae una burbuja Tiene un gusto muy feo Y bueno chicos Esos fueron todos los juguetes Virales de TikTok Que pudimos conseguir Si quieren que hagamos La segunda parte Díganlo en los comentarios Y mencionen Qué juguetes Quieren que hagamos La reacción Nos vemos en el próximo video Chao